La famosa canción Lullaby fue inspirada en las canciones perturbadoras que el padre de Robert Smith solía cantarle cuando éste no podía dormir de niño. Él siempre las inventaba y siempre tenían un horrible final. Iban de duerme ahora bello bebé o entonces nunca despertarás, según palabras del propio Smith.